¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy traigo un video un poco diferente porque ha pasado algo que ha llamado mucho mi atención el día de hoy en Berlín. En realidad doce desde hace un par de días, pero quería esperar a que hubiera más información, a que se desarrollara un poco el evento para poder decir pasó esto y no cómo va a pasar esto. En el área de la estación de trenes del centro de la ciudad se encontró una bomba, pero no una bomba de terroristas locos que quieren hacerle daño a Alemania. El día de hoy es una bomba de la Segunda Guerra Mundial que fue soltada sobre Berlín por Inglaterra. No detonó, la vida siguió y creció sobre ella. Pero esto fue descubierto en labores de construcción hace un par de días y se informó a todo mundo que no se preocuparan, que no pasaba nada, que ahí estaba la bomba, que era muy peligrosa, pero que todo estaba bien. Lo que pasa es que en este país es normal, es común, pasa, no sé, a lo mejor una vez al año o alguna cosa así, que se encuentran bombas de la Segunda Guerra Mundial que no detonaron y que simplemente están ahí, ¿no? tiradas y dicen, como, ah, pues aquí está chido, aquí cómo va a quedar. Hasta que alguien está construyendo algo y las encuentran. Entonces todo el mundo, ah, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Le llaman a las autoridades y se programa una desactivación de la bomba. En este caso fue en el centro de Berlín, la capital de Alemania, y se tiene que desalojar un radio de aproximadamente un kilómetro, bueno, dice por ahí como 800 metros. Vamos a ir un kilómetro a la redonda. La gente de los edificios que viven ahí, la gente de, hay un hospital en esa área. Ni modo, los tienen que sacar. Esto se programó hace un par de días para que sucediera el día de hoy, viernes. Y ya que todo mundo está evacuado, ahora sí el escuadrón antibombas entra en acción y va y la trata de desactivar. Me lo platicó mi esposa, así como, ah, mira, mira lo que pasó. Y yo como, órale, y eso no está como muy peligroso. Y le pregunté, oye, y ha habido casos, o sea, si esto es normal y esto pasa de vez en cuando, pues ya se la saben, ¿no? Y desactivan la bomba y X. Y me dice, ah, sí. Y le digo, y no ha habido así como accidentes de gente que está desactivando bombas de la Segunda Guerra Mundial o algo. Y dijo, pues no. Y luego lo googleamos tantito y resulta que sí. Que a pesar de que es algo normal, pues es una bomba y como quiera está diseñada para matar gente. Y es muy difícil desactivarlas, sobre todo cuando son viejas. Cuando son tan viejas, pues obviamente los funcionamientos normales ya no están tan normales. Dices, nada, no pasa nada. Si le abres aquí y hay que mover estos cables y no pasa nada, el tiempo deteriora las cosas. Y aunque podría ser que deteriora el explosivo para que no hiciera nada, pues también deteriora los mecanismos que se esperara funcionar de alguna manera para que tú lo pudieras desactivar. Si encontré algunas noticias de años pasados donde esto sucede y al momento de desactivar la bomba o de detonarla intencionalmente, pues se sale el pedo de control. Cuando nos referimos a desactivar una bomba, sí hay veces que puedes neutralizarla sin que haga absolutamente ninguna explosión. Pero hay veces en las que no es posible y lo mejor que puedes hacer es una detonación controlada. Quiere decir que, bueno, no la vas a mover, ¿no? O sea, ya es como, oye, si la muevo explota, entonces más bien como que evacuas. En algunos lugares, si la bomba o el tamaño de la bomba lo permite, le ponen una cúpula de metal. Encima la atornillan al suelo y luego la hacen detonar, dejando adentro un pequeño explosivo. Desde fuera de la cúpula le picas, explota y explotas a la otra bomba. En este caso no es una bombita así pedorra que va a destruir un carro. Es una bomba de 500 kilos y está diseñada para destruir así como toda la cuadra. Entonces cuando tratan de desactivarlas, sí ha habido algunos accidentes. Aquí encontré algunos. Por ejemplo, en el 2013 en Brandenburgo, que está cerca de aquí de Berlín, hicieron que se explotara la bomba y desmadraron una casa que ya no se pudo rescatar la teoría. En 2012 en Viersen también detonan controladamente la bomba y desmadra así de que tiendas de alrededor que al final tuvieron que demoler. En agosto del 2012 otra bomba en Munich, tratan de desactivarla, no puede, entonces la hacen detonar. Es como que jode todo el vecindario porque era una bomba de 250 kilos, entonces no destruyó todos los edificios y nada, pero sí todas las ventanas y un poco la calle y así. Y encontré la primera tragedia de mi investigación, que es que en junio del 2010, Cotingen, tres personas del escuadrón de bombas, al tratar de desactivar esta, mueren en el intento cuando la bomba detona. Hay otras dos personas que salen heridas, pero tres personas mueren. Entonces ahí hay como unos héroes que hicieron su trabajo y no se pudo completar de manera satisfactoria, pero al mismo tiempo salvan al resto de las personas que pudieron haber sido afectadas. En septiembre del 2009 hay un caso un poco diferente, que no es como que, ¡Oh, una bomba! Oigan, traigan el escuadrón de bombas, sino que alguien está trabajando y con un pinche taladro hidráulico le pegan a una bomba, explota y nadie se dio cuenta que qué pedo. Afortunadamente no mata a nadie, pero sí sale así volando a la raza, como que, ¡ay, güey! Estamos confundidos y conmocionados y la chingada. Lo cual está bien, bastante aceptable para un accidente de ese tamaño. Y así, me puedo seguir buscando antecedentes y antecedentes. El chiste es que sí es algo normal, sí ha sucedido en repetidas ocasiones, en las últimas décadas, en los últimos años sucedió. Les dije, vale, si apenas voy en el 2009 yendo para atrás, pero sí hay gente que se muere debido a este proceso de desactivación de bombas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces está muy ojete que por un conflicto que fue hace muchísimos años todavía esté causando víctimas. Un aplauso para los escuadrones de bombas de Alemania y de todo el mundo que hacen un trabajo de no te pases de lanza. Yo en la universidad tuve la oportunidad de ponerme uno de estos trajes, el traje especial para desactivar bombas que parece así como de astronauta. Voy a buscar una foto y se los voy a poner por aquí. El traje pesa como 40 kilos. Puede pesar entre como 20 y 40 kilos. El puro casco pesa 5 kilos. Está como sellado, entonces tiene airecito que te va ahí dando en la cara para que no te desmayes porque aparte de que es mucho peso, se pone muy caliente. Y lo que pasa es que está hecho de Kevlar. Tiene placas de Kevlar en todo el traje. Uno pensaría como, me pongo el pinche traje y ya voy, desactivo la bomba y no me va a pasar nada si explota. Y es verdad, pero hasta cierto punto. Si son bombas pequeñas que no tienen tanto efecto, por ejemplo, pongamos un ejemplo así burdo. La que les platiqué de que los trabajadores estaban taladrando y pum, explotó. Y saliendo así como, ay wey, qué pedo, me mareé. Y me siento mal y la chingada. Si vas a traer el traje contra bombas, pues igual te protege más y puedes seguir hasta trabajando en caso de que haya otra cosa ahí. Pero de cierto nivel de explosivos, vamos a decir, si los explosivos se catalogan en potencia del 1 al 10, después del 2 ya te desmadra con todo el traje. Entonces sí funcionan para ciertas cositas, pero no crean que, ay wey, pues obviamente no le pasa nada, wey, trae traje. Si te mueres. Cuando yo me puse el traje en la facultad, era una conferencia que nos estaba dando la Policía Federal, muy interesante. Y fue como algún voluntario y ahí va el mamón, el artista, yo quiero que todos me vean. Ay, me lo pongo. Lo traje durante un buen rato y de hecho me decían, ¿ya quieres que te lo quitemos? Así como que están muy preocupados porque saben que es muy pesado. Y yo así como, no, no, todo chido. Pero pues obviamente no es lo mismo estar trabajando y con la presión de salvar vidas y corriendo y que estar parado ahí como, miren, traigo el traje. Lo traje como por unos 20 minutos. Y cuando me lo quité, pues sí fue así como, ay cabrón, volví a respirar, ¿no? Y bueno, eso es algo que les quería platicar, que me llamó mucho la atención. En mi país, en México, no tenemos eso, ese tipo de situaciones donde, oigan, encontramos una bomba, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Vamos a evacuar la cuadra. Ahorita en Berlín son las, casi las 2 de la tarde. La desactivación estaba programada para las 11 y media. Hasta el momento ahorita estoy buscando en internet y preguntando, así que, oigan, ¿y qué pedo? ¿Todo bien? No ha habido ninguna otra noticia. Entonces, me imagino que todo va bien o todo fue bien, porque si no, pues inmediatamente el caos y las malas noticias vuelan y sobre todo en internet. Lo que sí es que causó, que esta era la mayor preocupación, porque esto me llamó también la atención, que en las noticias es como, encontraron una bomba, se va a desactivar el viernes. Berlín, asustado por el caos vial, porque pues es un radio de 800 metros de inactividad. Entonces, es el centro de la ciudad. Hay mucho transporte público, muchos trenes, tranvías. Que no van a pasar por donde tienen que pasar. Entonces, por ejemplo, mi esposa, en vez de tomar un solo vehículo de casa a su trabajo, tuvo que tomar cuatro para dar una pinche vuelta y llegar a donde tenía que ir, que está fuera de la zona de detonación. En el aeropuerto de Berlín, el Tegel, en vez de cancelar los vuelos, pues hablaron con los operadores y los están como dando la vuelta a esa zona. Y los que vienen entrando, pues les piden que no pasen por esa zona. Pero obviamente, pues también genera un caos y retrasos y pedo. Yo por eso hoy me quedé en mi casa. Además de que no tengo trabajo. Yo aquí nomás salvo a la tiendita, aquí cerquita de mi casa. Está muy lejos de la zona de detonación. Pero me llamó mucho la atención que su mayor preocupación era, uy, no mames, va a haber un chingo de tráfico. En vez de decir, wey, si explotas a madre, se va a toda la cuadra. Al parecer todo salió bien. En caso de que no, pues subiré una actualización de este video. Platicaré las novedades. No es como que quiera convertirme en un canal de noticias, pero simplemente en mi lado del mundo eso no pasa. O sea, si hay mucha violencia y si hay como, uy, granadiaron a alguien. Porque los del narcotráfico están locos. Pero así de que encontrar bombas que fueron tiradas de aviones durante una guerra y que tengan que evacuar toda una cuadra. No, deja una cuadra. O sea, 800 metros a la redonda. Es muy nuevo para mí. Es algo así como de película. Y fue así como, pero todo bien. O sea, pero, pues, o sea, sí le saben, ¿no, chavos? Todos estamos bien, ¿no? Al parecer sí le saben. Bueno, eso es todo por ahora. Si eres nuevo en el canal, te invito a ver todos mis otros videos, que no son tantos, pero ahí vamos empezando. Bonito, padre, con cosas chidas. Déjame en los comentarios qué te parece este tema. Si nunca te ha pasado algo similar. Si ya vives en Alemania y dices, ay, wey, las bombas. No mames, yo me siento en una en mi sala, vale verga. Y sobre todo, suscríbete a este canal para que este proyecto pueda crecer y llegar a más gente. Subo video aproximadamente todas las semanas. Y me gustaría saber de ti qué dudas tienes sobre este país. Porque sí me han llegado como comentarios de específicas cosas. Y si yo sé algo, pues lo puedo hacer. Y si no, pues lo puedo investigar. Y ya saben que yo siempre estoy disponible para platicar con ustedes. Yo soy Chad Max. La Segunda Guerra Mundial todavía nos sigue jodiendo. En mi país no pasan estas cosas. Pero decapitan gente. Y luego platicamos. Eres perfume de mujer que le da vida a mi ser. Eres pionera en encender los sentimientos que olvidé.